Daniel Radcliffe, el actor que interpreta al famoso mago de la saga de Harry Potter, hizo su magia para cumplir el sueño de una niña mexicana con cáncer terminal. La pequeña, Gigi, grabó un tierno video que inundó las redes sociales. Con el comercio, los usuarios de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, se sumeran a la apetición de la pequeña, también celebridades como Guillermo del Toro y hasta el mismo Alfonso Cuarón se sumeran a las hashtags. Después de presentar una obra de teatro en Nueva York, Daniel Radcliffe fue abordado por un grupo de mexicanos quienes le contaron de la pequeña originaria del estado de Morelos. Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter, mandó un emotivo mensaje a Gigi, una niña mexicana con cáncer terminal. Quiero mandarte mis mejores deseos y mucho cariño, dijo el actor inglés, quien se disculpó por su apariencia cansada. El anhelado mensaje llegó gracias a Nayeli Esparza, quien conoció la historia de Gigi, por el grupo de Facebook, Mami Aras. Nayeli cuenta que al enterarse de que Radcliffe presentaría su obra, The Lifespan of a Fact, en Nueva York, pidió a su madre, quien se encontraba de vacaciones en la misma ciudad, hacer lo posible, por conseguir un saludo autógrafo para Gigi. Gisela García Fomperosa, mejor conocida como Gigi, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, LL2, en 2017, y canalizada desde la Clínica 1 del IMSS de Cuernavaca al Hospital Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México. Desde entonces, su familia comparte la evolución de su estado de salud a través de la página de Facebook Todos con Gigi, misma en la que han hecho pública la admiración que tiene por el personaje de J. Rowling. En abril de 2018, la Asociación Polvo de Hadas ayudó a la familia de Gigi para que realizara otro de sus anhelos, ser princesa por un día. Los padres de Gigi afirman que la menor tiene muchos sueños por cumplir como ser bailarina, científica y supergiraui con acento agudo na.nl.